Su primera pregunta, sí, hemos visitado algunas de las plantas y algunos empresarios que son proveedores de la industria de la maquiladora, ellos es un poquito más ágil su ingreso porque la decisión es local, o sea, muchas veces regularmente platicamos con el dueño de la planta, de la industria y es local. En lo que se refiere a una industria, por ejemplo, las maquiladoras que hemos visitado, algunas de ellas todas nos han aceptado, han visto con muy buenos ojos los servicios que les hemos ofrecido, de hecho algunas de ellas han participado en los cursos que fue este lunes, uno de ellos nos puso como que una especie de... Bueno, pues era el curso a ver si es cierto y participó, tuvimos arriba de 30 personas que participaron, no todos eran socios, la mayoría era socio, los dejamos participar, que vean que el servicio que sea, que lo estamos apoyando, lo que queremos es apoyo para eso y lo están dando con bien. El punto es que ellos hacen su solicitud y normalmente tardan, no sé, yo creo que un par de meses para que les autoricen de sus oficinas corporativas y luego generen el cheque, pero sí tenemos muy buena aceptación.